¡Suscríbete! Él está rindiendo, quizás. Vamos a dejar cosillas interesantes. Que todo esto me da la impresión de que va a servir bastante en un futuro. Pelaje. Los comerciantes pagan mucho por él. O sea, esto se vende. Esto necesitaba antes. Los espíritus creo que los tengo en el otro. Podría ser. Creo que sí, ¿no? A ver, aquí ya no puedo dejar más. Veamos, 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 veamos. Sí. Pude dejar huesos, pude dejar espíritus. Esto no lo llevo, tampoco es que me ocupe mucho espacio. Hambre. ¿Dejé algo haciendo? No. Flechas tengo sobre las mil todavía. Esferas tengo sobre las trescientas. De hecho, tengo más flechas aquí. De verdad. Dejé los lingotes que ya están listos. No sirve para restaurar, pebé. Y armadura, ¿cómo está? El arco. Vamos a repararlo. Y la armadura está relativamente bien. De hecho, no le haría nada. Lo que sí vamos a intentar ahora, sí. Sí, que sí, que sí. Es ir a la torre a ver qué nos espera ahí adentro. Ya estuve esperando, yo creo que demasiado... Bueno, aquí estoy lleno... Uy, esperen, esperen, esperen. Ah, vamos después. ¿Qué tengo para mejorar ya la torre? O sea, la torre, el... La caja PAL. La caja de todos los PAL no llego. No llego. No, qué mal. ¿Podré descansar acá? No. En esta sí, ¿no? Tampoco. Es que no va a llegar nuevamente. Ay, casi, casi. Se queda descansando ahí, bueno. Creo que... ¿Estoy donde mismo? Uf. Que no me cundo, entonces, de acá. A ver, en esta sí que puedo descansar, ¿no? Ah, está en casa, 45 horas. Ahí sí. Perfecto. Pero una señal que... Tengo que mejorarme un poquito la... Una bandera como pirata... Me parece a mí que esos no deben ser muy amigables. Ay, sí. Ah, pero esta ya la tengo. ¿Dónde estoy? Ah, claro. Ya la tengo. Y aquí arriba del todo hay otra. Pero es que... Activarla. Debe ser bueno, pero... Si en algún momento tengo PAL voladores o algo parecido. Uf. ¿Cómo será esto? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok. Ya, gimnasio eléctrico, podríamos decir. Torre eléctrica, perdón. Aquí no hay gimnasios. Un entrenador a PAL. De un PAL eléctrico. Buen día. ¿Y qué nivel eres tú? Grisball. Imagino que no la puedo capturar porque... Tiene un entrenador arriba. Ay. Me está apuntando con algo. Zafamos. La verdad es que me lo estoy bajando ahora. Bien fácil. Bueno, es que igual mis Pokémon están... O sea, mis PALs, perdón. Están a una... A un potencial ya bastante alto. Me intento tirar una... Una esfera para capturar. Yo creo que es ridículo porque tiene un entrenador en la cabeza, pero... Pero quién sabe. 30.000 de vidas también. Lo bueno es que es como equipo roca él. Así que... Con la electricidad está súper bien. A ver, va a morir. Quizás, pero... Porque... También te digo que... Ay, 0%. 0% no se puede. Ya. Sí, sigo intentando. A ver, que igual... 1.000 de vida, en realidad. Ah, lo mató. Ay. Fuuu. Mira, lo pudimos desbloquear. Estamos desde acá arriba. Este va a estar buenísimo cuando... Si tengo algún volador... Tepearme aquí y partir desde acá. De hecho, incluso ahora también es lo mejor con el parapente. Es que no. Por la resistencia del parapente no me dura mucho como para... Llegar a algún sitio, pero... Es que si no hago esto, de ir bajando poco a poco, me voy a pegar. Ay, me quedé sin anarquía. ¿A ti te puedo? ¡Sí! Estoy capturando a los dos. ¿Cómo? ¿Y lo capturé? Acabo de capturar a un humano. Un humano capturado en Palagon se considera una crueldad atrapar humanos en esferas PAL. Bien. Me pregunto qué cualidad tendrá. ¿Se podrá poner a trabajar? Mira, está impactado él. Ante tanta crueldad que he demostrado. A ver. Ahí también. No creo que tenga bonificación por 10. ¿O sí? Otro más. Pero no. Estos no tienen... Ya estudios. No tienen... O a lo mejor no era la misma clase de soldados. O sea, a los que vivían aquí los atrapé. También atrapé un pájaro. Y hay unos muertos acá adentro. Vamos a liberar a esta amiguita que no la tengo de esto. Así que también. Bastante bien. ¡Eso! Subimos de nivel. A ver. Continuamos ya que estamos aquí. ¿Está arriba de un árbol? Está loquísimo. Acalorado. A ver. ¿Hay algún otro TP que se haya descubierto con... Está este que es 23? Yo creo... Bueno. Que ya matamos a un 11 y nos queremos venir de arriba. Este que está 38. Que de hecho logramos matar a uno. No sé si del mismo nivel. Y tampoco era jefe. Era como... Simplemente el Pokémon. Al parecer es de ese tamaño y con esa actitud. El pal. Se me olvida. Es que también aparte ni siquiera sirven para venderlo a ustedes ahora que me acuerdo. Porque me da muy poquito. ¿Y esto? Vale. Aquí ya estoy andando un poco... Un poco aleatorio. Sin un rumbo. A descubrir un poquito de mapa. Ya logramos... Ganar el de la torre. Así que... Al fin ya no tengo ese mensaje que salía en la esquina derecha de arriba. Eso lo debía haber hecho a lo mejor hace mucho antes. Pero como estaba tan entusiasmado con las demás cosas... Y además no quería llegar un poco débil. No sabía la fuerza tampoco de cómo es... Un líder de gimnasio. Decidí hacerlo antes. De todas formas no me limitaba en nada hacerlo o no hacerlo. Solo el problema del mensajito ahí. Ok. Esfera espalda. Vamos a capturar estos monitos. Vale, me sirven. Me re sirven. ¿Estos qué son? Vaya roja ya tengo. Se me olvidó que tengo que subir la caja pal... En... En la base. A ver. Oye, 16. Me viene arriba. Ah, hicieron un pal. Yo creo que el día de mañana lo voy a ir y tomó. A ver, la flesta les pega... Súper poco. Escucho Pokémon grande de los que brillan. Vamos a echar después un ojo a ver dónde está. Igual no es ese. Igual es el parámetro. O igual es el que capturamos. Parece que era ese. Bueno. Mejorar el parámetro. Sigamos subiéndole a la salud. Creo que el que capturamos entonces era el que brillaba. Puede ser. Y que yo no lo vi más grande de lo normal, la verdad. Todo bastante común y corriente. Llevarte es un peligro. Este castillo... Ah, vale. Este castillo no lo he revisado, creo. Se parece mucho al que estuve antes. 91 y... 96. Vamos nomás. Ahí está. Ya, este no lo había revisado. Ah, sí. Está claro que lo revisé. Está el TP y todo. Bueno. Bueno. Tu flecha contra... O sea, tus ataques contra mis flechas. A ver. Vamos a ver cómo nos va. Ay, es que si vas a traer amigos... Ahí sí que no. Si vas a andar llamando amigos... No, me parece justo. Vale, capturé los dos. Vamos sumando, vamos sumando. Y todavía me quedan 300 de estas. Nada, estuvo... Estuvo bien lo que hice fuera de cámara. A ver, esto. Y ya con esto tengo para explorar. Con esta cantidad de flechas... Y esta cantidad de... De esferas... Tengo para explorar y capturar. Más a gusto y más tranquilo. Ahí estuvo. Oh, sí. Un huevo. Primera vez que capturo a estos. Pienso que están en toda la costa. Igual tampoco me voy a meter al mar a... Si los atraigo bien, pero si no... Aquí debería tirar un palo. Para que él reciba el daño, no yo. Es que me divierte tanto también hacerlo así. Y además me evito... Que los puedan llegar a matar. Viene corriendo hacia acá, ¿no? Uy, no, no era él. El problema es que no sé si viene o se va. No, no llego. A ver, sí que la puedo tirar nadando. Pero corro riesgo de cansarme. Tengo que volver a la orilla luego. Ahí está. Veamos. Veamos. Ay, se me echó a perder la otra que era buena la carne. Eso es lo que pasa por no meterla al refrigerador. O sea, se echa a perder y desaparece simplemente. No es que pase otra cosa. Pero sí es verdad que hay que tener cuidado con los tiempos de la comida. De hecho, estas vallas van desapareciendo. No sé si desaparecen todas o desaparecen algunas. A ver, aquí también si me está peleando 8 metros. Después no le voy a poder arrojar la pokebolsa. Venga, hay un huevo allá. ¿Quién es? Bueno, yo creo que voy a ir por el huevo. Y vamos a inspeccionar un poquito por acá y por allá. Y ver qué más puedo capturar. De hecho, voy a seguir capturando todo lo que encuentre, chicos. Por ejemplo, adentro. Uno más. Eso, vamos acumulando. Vamos acumulando. Estoy seguro que había visto un huevo por aquí. Pues, acá está. Sí, no podía estar tan loco. Huevo ardiente. Perfecto. Los pingüinos ya los tengo todos. Venderlos ya, como sabemos, no nos da mucho beneficio. No sé si podemos tener mucha utilidad de eso. Son bastante resistentes los simios. Que porque bajo el porcentaje se va a escapar. Falta un simio más y ya está aquí. Ah, adentro simio. Bueno, ya lo tengo todo. Así que te salvaste tú, amigo. ¡Elefantitos me faltan! Así que vengase para acá. ¡Eso! ¿Y esa piedra qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué era? Incluido pal. Ah. Con este elefante creo que los tengo todos. No me fijé en cuánto llevo. Puede ser. Puede ser que sí. No, me faltaría uno. Ay, eso se arranca. ¿Quién me ataca? Uy, tiré una. Estos pájaros tengo algunos, pero yo creo que cada vez que los veo los voy a capturar porque me parece que aparecen como bien dispersos y por lo general de a pocos. Uy, tiene muchos ataques diferentes también. A ver. Uy, 24 solamente. Ah, bueno. Es corta. Esfera bajas. Ah, pero bien. Uy, mono loco. ¿Por qué me atacas? Ah, ya los tengo todos, pero mira. Para evitar que me siga atacando. Se va a hacer de noche, pero yo diría que con la ropa que llevo puesta ya no me debiese dar frío. Ahora ya tenemos armaduras. Aunque la verdad no sé. Mira. Si no te pago, te pego otra. Ay, no alcanzo. Dale. Uy, tenía uno solo. Bueno, ahora tengo tres. Sigamos por aquí, chicos. Ah, y lo maté. Qué agradable realmente esto de venir con harta flecha y harta pokeball. O sea, espera, perdón. Nintendo me va a terminar demandando a mí. Ay, hay hartos de estos. Y me estaban costando trabajo encontrar. Qué verdadizo. Eso debe ser pésimo. Algo más por aquí, por allá. Hay un mono. A ver, igual voy a volver un poco a la base, chicos, porque siento que ya es tiempo de empezar a avanzar un poquito en la base. Hemos subido de nivel, hemos hecho cosillas. ¿Eso es un cofre? Ah, no, no. Es como un altar donde estaban otras cosas. Eh, me sigo subiendo vida. Sí, ¿no? 1.550 de vida. No está nada mal. Más la armadura y todo. Ya yo creo que podemos resistir bastante. A casa. A casa, petes. Bueno. No voy a... ¿Por qué duermen en el suelo si tienen camas? Ah, ya no voy a preguntar. Voy a dormir simplemente. Ya está de alturas. Mejor no preguntarse algunas cosas. Honestamente, mejor. Misión cumplida. Pueden mejorar la caja PAL. Vamos a mejorar. De cajita PAL. Pude... Mejorar. Mejorar. Mira que pudimos mejorar dos de una. Eh... Soltar PAL de trabajo. Eso lo podemos hacer de inmediato. Construir cama PAL blandita. Ah, ya. Ya no se van a quejar más los gordos. ¿Eso lo tengo desbloqueado? Sí. Clavos. Telas. Ok. Primero vamos a empezar a soltar PAL. ¿Cómo estoy de camas? Sí, tengo camas extras. Tengo tres, de hecho. Eh... No, quiero soltar PAL. Veamos. Otro más que tales. No, no, no. ¿Tú qué haces? De momento no me parece que sea muy útil. Los humanos, ¿verdad? A ver. Ocioso. Es cierto, sí que comen poco. Velocidad sobrenatural. A ver si suelto uno. Me dan mala pinta, la verdad. No, no quiero tener humanos por aquí. Oye, los monos son bastante completos. Suelto otro mono. De momento yo diría que va ganando el mono. Es como los mejorcitos que puedo soltar en este minuto. Vamos a soltar dos monos. Dos monos y vamos a hacer clavos. Algunos clavitos. A ver si avanzamos más aún. En nuestra caja PAL. Todavía me quedan 300 esferas... De las... No tan malas. Yo creo que ese es el nombre para ellas. No son evidentemente las mejores. Pero bueno. Algo es algo. Vea, uno de los monitos está talando. Bien. Eso igual sirve. Porque así se toma un respiro... Nuestro amiguito... Talador. 40 lingotes más. Quitamos estos 21. Y agregamos al máximo. Perfecto. Las flechas de momento no las tomo. Y quiero hacer clavos. Unos 20, ¿no? Que lo haga otro, obviamente. A ver, esto ya lo tengo. Vienen personas a atacarme. O están peleando ahí abajo. Pero igual, de todas formas, me voy a meterme. Me ha salido bastante bien últimamente meterme en estas batallas. A pesar de que son hartos. Pero son nivel bajo. Vamos a defender a... Se capturó otro. Capturé uno. Si le pego otro flechazo, lo mato. Vamos. Otro capturado. Lo salvé a ustedes. Pero de igual forma no se salvan ustedes mismos. Ay, se me rompió. Se me rompió el arco. Pero es que si le pego con un pal de mi equipo, lo mato enseguida, yo creo. Así que con arco ron simplemente vamos a gastar hartas flechas. Pero bueno. A ver, lo otro sería... Ah, y lo maté. Bueno. Capturé varios humanos. Me dieron huesos. Creo. No, ¿qué me dan? En realidad no me fijé. Igual después, en algún momento, así como al final de la serie, podría dejar solo humanos trabajando. Sería loco. Nos vamos a ir capturando a medida que avancemos. Quién sabe en qué pueda terminar todo. Hay que reparar el arco. Y reparar. Perfecto. Me gustaría también hacer monturas. No tengo ninguna porque... No las he desbloqueado aquí en las tecnologías. De hecho, vamos a ver primero las cosas que avanzamos. Que son bastantes. Muro protector. Balas de revolver, sí. Revolver, sí. No tengo idea de si eran buenos. Fabricación de producción en cadena. Esto me parece que debe ser una maravilla. Tronco con hacha. Cuando se coloca en la base, la velocidad de acción tala de los pal aumenta. Me parece bien. Gigascudo. Me parece mucho mejor. Una nueva esfera también. Otra de estas en cadena. Me parece bien. Armadura de momento no. Lampardito no. Y set de retretes tampoco. Poco. Cuando se coloca en la base, la velocidad de la acción recolección de los pal aumentará. Me parece bien también. Silo. Cuando se coloca en la base, la velocidad de la acción siembra de los pal aumentará. También. Bien. Los pal de la base podrán acumular energía en él. Y se utilizará la instalación que emplea electricidad. Me parece bueno porque seguramente luego todo va a funcionar de manera eléctrica. Así que también. Valle. No. Para fija. No. Fuente. Cuando se coloca en la base, la velocidad de acción riego los pal también. Podría ser útil eso. A ver. El mosquete y la munición. Yo creo que no. Vamos a ver monturas. Qué montura interesante tenemos. Vamos del comienzo. Bueno. Estas dos. Este se ocupa como arma. Este es como montura. Este como montura. Si lo llevan encima podrán montar. Ok. Guantes para agarrar suavemente a las manitas. Las manitas de Celerai. Si lo llevas encima y tienes a Celerai en el grupo se convertirá en un planeador. Será útil realmente que ya tenga un planeador. Podría montarlo también. Podría montarlo también. Esto es un arma. Un arma. Esto lo podré montar. Este sí me parece que podría ser bueno. Y este también. También. Uy. Si lo llevas encima podrán montar a los lomos. Y este es volador. Este sí. Arma. Un montón de pals que seguramente no veo porque no. Aún no desbloqueamos. Bueno. Que si puedo volar con el otro. Este ya no tiene sentido. Yo diría. Entre estos dos tendría que averiguar cuál rinde más. Y aquí. Bolsa de comida incubadora. Colócala en ella. Un huevo. Ah. Esto es para los huevos. Perfecto. Esto sí. Bolsa de comida pequeña. Ok. El requisito no ha adquirido. Tecnología requiere bolsa de comida. Ah. Esta es la grande. Requiere la mediana. Esta es la mediana. Requiere la pequeña. Claro. Hay que ir haciendo las uno por uno. Así que. Bolsa pequeña llena de comida. Desbloquea un espacio de comida automático. Cuando tengas hambre. La comida del espacio se consumirá automáticamente. Me parece espectacular eso. Y la mediana podríamos también. Sí. Sí que puedo. ¿Y la grande? No creo, ¿no? Ocupa tres puntos. Bien. Bastante bien. Esto en la mesa donde estoy haciendo clavo. Imagino. ¿En esto se podrá? A ver. La pequeña sí. Vamos a iniciar con la pequeña. Si ven cadena. Imagino que cada una desbloqueará un espacio. A ver. Claro. Aquí comida. Se desbloqueó uno. Aquí pongamos vallas. Y se nos acaba el problema de estar pendiente nosotros de comer. Eso es bastante bueno, la verdad. Fiendo honesto. Es bastante bueno. Debiese poner algo que se esté a perder pronto. Así, ¿no? Sí. A ver. Recojamos algunos porque yo creo que con esto ya me da quizás para construir lo que me pedían aquí. Tú me pedías construir cama pal blandita. Dos. Ok. Ah, y telas. Bueno, las telas sí que las puedo hacer también en la mesa antigua. Menos mal no terminé destruyéndola diciendo que ya tenía la otra. ¿Cuánto me pedía? Uh, diez. Y tengo que hacer dos. Entonces necesito veinte. Uy, me dio, pero casi justito. A ver, alguien que me ayude aquí. Ah, pero viene uno de los simios. Perfecto. Perfecto. Aceite de pal de calidad. Me dio nueve el elefante gigante ese que maté como que entre que lo bugueamos y quedó con baja vida. Una ballesta. ¿Me vendría bien? No lo sé. Ah, bueno. Las telas son bastante rápidas. Si lo ayudamos. Las tenemos en un instante. Con eso hacemos las dos camas pal blanditas que nos faltan. Y ya avanzaría en otro nivel más. Estaría bien. Lo que sí es cierto es que se hacen de a una. Bueno. Vamos ya en la mitad. De hecho, menos de la mitad porque ya tomé algunos. Oye, en estas fechas hace un calor y yo estoy sin el aire acondicionado puesto porque el ventilador que tiene el aire mete mucho ruido. Entonces, para grabar no es lo más ideal. Y la montura. Vamos, voy a tener que hacer más de telas que la montura. Me parece una maravilla. Diez más de telas. No me alcanza, ¿cierto? Que pide lana. Lana. Para la lana tengo que capturar a las ovejitas. O. O, o, o. Había algo como un corral, ¿no? O eso todavía soy muy bajo como para verlo. Acá está. Corral para ganado. Ya lo tengo desbloqueado. Imagino que la ovejita y la gallinita y todo eso va a ir al corral, ¿no? A ver, podríamos ponerlo acá. Sí, sí, acá va a quedar bien. Corral. Y lo ponemos. O al lado de la casa también quedaría bien, la verdad. Aquí. Quedó todo dentro. Sí, pero qué cálculo. Bien, y luego voy a tomar a la ovejita y la voy a tirar adentro del corral. A ver si funciona mi estrategia. Es que necesitamos telas. Para eso necesito el godón. Igual, a ver, vamos a revisar algo acá. Porque había una ovejita como más grande. A ver, imagino que el último es de corral. Sí, porque también lo tienen los pollos. Así que imagino que es ese. Quiero ver si el de la oveja más grande también lo tiene. Lo otro. Este es nivel 10. Nivel 9. Nivel 9. Nivel 11. Velo de noche. Tiene dos. Ninguna. Ninguna. Tú tienes una sola. Ah, pero te quedas... Este me gustó. Vamos al cambio. Se va a quedar fijo allá porque solo tiene eso. Y... Uff. Nah, ya vemos el que es más alto. Lo cambio por uno de estos chiquititos. A ver, los dos son cobardes, pero... Uno es muy insistente y el otro tiene una actividad positiva. Me quedo con el positivo. Vamos a ver... Y ahora entonces, si yo hago esto, en teoría... ¿Cómo? O no, era para él la montura. La tomé. Ah, es que no la hemos hecho. Ya, ok. ¿Cómo no avanza? Nah. Se va a durar un año esto. Tres, tres, tres. A ti te quiero. Mira, tú puedes estar un buen tiempo ahí haciendo tus cosas. Y tú... Tú ya estás acá de... Mira, ya estás generando lana. Es que es mucho mejor que irme... A capturar criaturas. Ay, tomé. Qué mal. No quiero que te salgas. Miren, vienen. Si voy a pelear contigo, tiene que ser fuera de mi base. Porque si no, te van a fusilar, amigo. A ver, ahí. Más de uno. Este creo que no lo tengo. No, no lo tenía. Es cobarde. Esto me suena a que son de los que salen de noche, ¿no? Ay. No. ¿Y qué me ha dado? Fibra. Es el problema de pelear con Pokémon... O sea, con Pulse aquí adentro. Muy inseguro. Fuf. No me estás dando mucho, tú. Podría ser una cama blandita de momento. Sí. Ahora se van a empezar a pelear quizás por la cama, pero bueno. Ya es problema de ellos. Y en un futuro, si la cosa anda mejor, les pongo un piso y les pongo camas buenas a todos. Pero ahora mismo... Difícil. Ahora mismo lo veo muy difícil. ¡Dame lana! Esta de... Saliste. O a lo mejor igual tiene hambre. Sí, igual tiene hambre. Él no puede hacer otra tarea, así que mejor vamos a dejar si sale que se salga. Y que salga a ver qué pasa. Porque a lo mejor igual lo único que quiere es comer. Vamos a ir a dejar el hierrito. Ah, lo para hacer los huevos. ¿Dónde? Mira, falta tela. Es que para todos me están pidiendo tela. Y si... ¿Cuántos animales pueden estar en el correr? ¿Puede estar más de uno? A ver. Tengo otra de esas. No tengo otra de esas que solo se quedan en el correr. ¡Ah, sí! Ya. A ti te vamos a cambiar por este. Vamos a ver si levanta. ¡Ah, ok! Se pueden tener dos. Eso nos viene espectacular entonces. Porque ahora tengo que farmear tela como... Como un loco. Tengo que hacer la otra cama pal. Para subir de nivel. Y tengo también que hacer el... La encubadora de huevos. ¿A ti te falta mucho? A ver si te ayudo un poco. Uy, ¿qué? Esta montura debe ser espectacular por todo lo que tarda. Igual quizás es porque la estoy haciendo... No, no. Bueno, esta es la mesa para hacer eso. No, no sé qué puede ser. Bueno, al final... Sí o sí, antes de terminar este episodio quiero... Tener esa montura. Ahora que son dos... Ahora sí, miren. Miren, están empezando a dejar buena lanita. Ahora sí. Perfecto. Y lo dejamos en un lugar con pastito... Para que puedan pastar. Espectacular. Vamos a hacer tela... Mientras tanto nosotros... Mientras nuestro amiguito... Trabaja. Con dos de tela... Con dos de tela... O sea, con dos de lana hago una tela. Uf. Esa. Ahora... ¿Tú no puedes ayudarlo a él? No, ¿verdad? No. No. Pero bueno, vamos a poner la encubadora entonces ahora. Ya es momento de que empecemos a ver... ¿Qué nos dan esos huevitos mágicos? Igual nos da algo... Súper bueno y no... Lo estábamos perdiendo. Y... A ver... Aquí... ¿Dalcansa para otra? Ah, la tela, ¿verdad? Ah, es verdad que ustedes recogen también. A lo mejor hay acá. Bueno, aquí básicamente es independiente. Porque cuando yo hago una actividad en alguna mesa... En el fondo recojo todo lo que está en los cofres. Así que daría igual. Se necesita encender fuego. Se necesita encender fuego. Todo necesita encender fuego. Buah, esto Terminaron una ¿Un jugador? ¿Ando con huevos aquí? Sí, ando con huevos Ok Perfecto Perfecto, perfecto Ya próximo capítulo Podríamos tal vez iniciar O estar cercanos en los comienzos En los inicios para ver que nos da el primer huevo Que vamos a colocar Bastante bien Pero lo que sí quiero es esto Antes de terminar este episodio Y ya por cosas de tiempo Estaríamos llegando A ver Vamos a ir a dormir No, es que si duermo Además, él se va a salir de acá Así que no, tratar de ayudarlo a trabajar No queda de otra Necesito a alguien que tenga Mejor eso Para tenerlo siempre en mi equipo Y que me ayude en este tipo de cosas O finalmente Terminaron poniéndole punto A la elaboración de crafteo Yeah Entonces No lo veo acá Pero en teoría sí lo tengo, ¿no? Bueno, veamos Ahora sale Montar acá abajo Perfecto A ver Eso Ah, espectacular Ya con esto Nos cambiaría La forma de explorar Pero Súper bien Y además Para poder ir viendo la base Y calculando todo Espectacular Yo creo que el próximo capítulo Se viene alguna Exploración Tal vez Muy probablemente En realidad Uy, uy Ataqué Ataqué mi base Error Lo quería tomar Bueno Bueno muchachos Si les está gustando Esta serie de Palgo Recordar Darle like Suscribirse Comentar Compartir Unirse a esta gran familia De Slancraft Y nos vemos En otro Episodio Un fuerte abrazo Y Bye bye